Elecciones 2018 Cobertura especial Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, se pronunció a favor de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México al tiempo que propuso construir una red de terminales aéreas en todo el país. Al reunirse con estudiantes en Monterrey, Nuevo León, la candidata se comprometió a que su gobierno será el que más invierta en infraestructura en toda la historia moderna del país. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón dijo que propondrá la eliminación del salario mínimo. En Toluca, indicó que el salario mínimo no debe ser la base de un salario y propuso que se pague en base a lo que se hace, a las capacidades y esfuerzo de cada quien. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, advirtió que los problemas del país no podrán superarse con ideas viejas y fracasadas. Se necesita, dijo, innovación y visión de futuro. Al reunirse con integrantes del Consejo de la Comunicación, aseguró que las próximas elecciones serán de cambio, toda vez que dijo, Hoy, México no va por el camino correcto, y para muestra, citó los problemas de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, pobreza, desigualdad y desempleo, entre otros. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, calificó de lamentable que Andrés Manuel López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial y destacó que no hay futuro promisorio sin educación de calidad. A través de su cuenta de Twitter, Mid Curibreña advirtió que eso no pasará y aseguró que su proyecto está del lado de los buenos maestros, a quienes apoyará con capacitación y salarios dignos. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Sonora, reiteró que su gobierno cuidará que no haya corrupción y que el dinero que es de todos los mexicanos se utilice para beneficio de los mexicanos. Luego de un acto de proselitismo, señaló que cuando gane la elección, buscará a todos los empresarios y contratistas que están a favor del nuevo aeropuerto, para convencerlos y resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con mucho menos dinero, haciendo dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Notimex